Hola, gracias por estar aquí. Mi nombre es Luis. Independientemente de lo que haya escuchado sobre la Ley Limón, en este video voy a compartir algunas sorprendentes ideas que pueden ser muy útiles para usted, tanto para vehículos arrendados como comprados, sean nuevos o usados. Además, en algunos casos puede tener derecho a duplicar o triplicar la cantidad que pagó por el vehículo. De día o de noche, 24 horas los 7 días de la semana, puede llamarnos para una consulta gratuita al 800-400-5050. La Ley Limón puede aplicarse a automóviles, electrodomésticos, embarcaciones, productos de consumo y más, pero la mayoría de los casos suelen involucrar automóviles defectuosos, sean nuevos o usados. Los vehículos defectuosos se interponen en el camino de la vida, pueden ocasionar que te despidan de tu trabajo, te pierdas eventos importantes de la vida, como bodas, causar accidentes, responsabilidades legales y muchos dolores de cabeza. Por el lado positivo, con la Ley Limón, muchas veces puedes salir del contrato del vehículo y lo más probable es que le devuelvan su dinero o incluso podría conservar el automóvil y continuar haciendo sus pagos, pero obtener una compensación por todo el sufrimiento y los dolores de cabeza que le ha ocasionado el vehículo. Muchas personas tienen derecho a obtener una gran compensación debido a los defectos que tiene su vehículo y la negativa de los fabricantes de automóviles como Ford, Nissan y muchos otros a reparar o reemplazar el vehículo de manera adecuada. Hemos revisado todos los comentarios y debido a diversas solicitudes y opiniones populares, en este video voy a compartir cinco conceptos importantes para usted con respecto a la Ley Limón e información sorprendente que debe conocer sobre sus derechos. Después de todo, lo más probable es que haya pagado mucho dinero para comprar o arrendar su vehículo y es posible que tenga derecho a una gran compensación en lo que se llama una recompra de Ley Limón. Después de comentarle estos cinco puntos importantes, le hablaré de cómo funciona la compensación y de cómo se calcula en los casos de Ley Limón. Pero antes de continuar con los cinco puntos claves sobre la Ley Limón, quiero hablarle un poco sobre nosotros. CaliforniaLaw.com o LeyCalifornia.com y su equipo de abogados han estado manejando casos de Ley Limón durante muchos años, obteniendo resultados sobresalientes para muchas personas y familias. Puede obtener una consulta completamente gratuita llamando al 800-400-5050 o visitando CaliforniaLaw.com. Tampoco hay tarifa a menos que ganemos. Si no gana, no paga. Entonces, el primer punto es, ¿sabía que si su vehículo tuviera un problema, incluso por una única vez, podría tener derecho a un gran acuerdo de compensación financiera? Así es. Incluso, solo una vez, muchas personas en los comentarios tienen preguntas sobre cuál es un número razonable de intentos de reparación, según la Ley Limón. Pero, de hecho, incluso una visita al taller de reparación autorizado del fabricante puede ser suficiente para que tenga un caso sólido y valioso. Segundo, tantos los vehículos nuevos como los usados pueden calificar dentro de la Ley Limón. Entraremos en más detalle en este video más adelante porque es algo que mucha gente quiere saber. Por lo tanto, independientemente de cuándo obtuvo su automóvil o si es nuevo o usado, siga mirando. En tercer lugar, los fabricantes de automóviles pueden ser difíciles de tratar en algunas ocasiones. Pero no importa lo que te hayan dicho, incluso si le dijeron que no podían arreglar el problema que tenía. Si le dijeron que su vehículo no tiene problemas o sea lo que sea que le hayan dicho, muchas veces aún puede tener un buen caso muy poderoso. Escuche a los abogados, no a los fabricantes de automóviles. Cuarto, no hay tarifa a menos que ganemos. Desde el principio, cuando usted nos llama hasta el final del caso, no le cobraremos nada. No sacará dinero de su bolsillo. Solo nos pagan cuando ganemos. Y si no ganamos, usted no es responsable de nuestros honorarios o gastos legales que generamos al representarlo. Esa es nuestra promesa para ti. Si no gana, no paga. Simplemente llame hoy mismo al 800-450-5050. Quinto, la ley Limón tiene que ver con la razonabilidad. Dentro de la ley, se examina su situación para ver si los esfuerzos que hizo el fabricante de automóviles fueron razonables, dada la situación y las circunstancias de su automóvil. Por esa razón, incluso si su automóvil solo tuvo un problema una vez, podría tener un caso. Ahora le hablaré sobre la compensación en un caso de ley Limón. Pero déjeme darle este ejemplo primero. Imagínese que su vehículo podría haber estado en el taller de reparación varias veces por el mismo problema o por problemas diferentes. Pero otras veces, tal vez tuvo un problema importante con el vehículo y el vehículo permaneció en el taller de reparación del fabricante de automóviles durante un periodo de tiempo prolongado de 30 días o más, lo cual es una cantidad de tiempo súper larga e irrazonable para estar sin su vehículo, por lo que podría tener un caso fuerte en esa situación también. Si el problema de su vehículo tiene que ver con problemas del motor, problemas de transmisión, problemas de aceleración u otros problemas graves, su caso también es más fuerte y es más grave. Por otro lado, si los problemas no fueron tan graves, pero su vehículo terminó en el taller muchas veces o por un largo periodo de tiempo debido a la demora del fabricante del automóvil, también puede tener un caso en ese tipo de situación. Muchas veces los fabricantes de automóviles no tienen las piezas de repuesto fácilmente disponibles y es posible que tengan que pedirlas y eso podría alargar su caso y retrasar toda la situación. E incluso después de eso, después de que ellos intentan arreglarlo, su automóvil puede seguir teniendo problemas. Aunque también tengo que decirle que incluso si sus problemas se resolvieron por completo, aún podría tener un caso si la situación no fuera razonable a los ojos de la ley. Ahora hablemos sobre la compensación involucrada en los casos de ley de limón. Como sabe, generalmente hay dos tipos de pagos que usted hace para obtener un automóvil de un concesionario. Generalmente paga por arreglar el vehículo o paga por comprarlo. De cualquier manera, está bien para la ley de limón. Las finanzas entre un vehículo arrendado y un vehículo comprado son diferentes. Para un vehículo arrendado, generalmente tiene un pago inicial y pagos de cuotas mensuales. Pero un vehículo comprado o financiado normalmente paga una suma global o algún tipo de acuerdo financiero que puede haber incluido un pago inicial y pagos mensuales también. Ahora quiero que se tome un momento para pensar sobre el vehículo que tiene y cuánto pagó por él, ya que ayudará a tener una idea aproximada de un posible acuerdo de caso de ley limón y cómo funciona en muchos casos. ¿Cuánto fue su pago inicial? Tenga en cuenta ese número. Ahora, también piense los pagos mensuales que hace cada mes con dinero duramente ganado con su trabajo y sume todos esos meses. Por ejemplo, si ha realizado el pago de 10 cuotas mensuales, multiplique su cuota por 10. En algunos casos puede obtener mucho más dinero, incluso hasta dos o tres veces la cantidad que pagó por su vehículo. Voy a explicarle a continuación cómo funcionan las sanciones civiles un poco más adelante en este video. Ahora, cada caso es diferente y no hay garantías para el resultado de ningún caso, pero es muy probable que recupere el monto que pagó por su vehículo. Ganar ese dinero probablemente requirió mucho trabajo duro, tiempo lejos de casa y de su familia, tiempo en usted que no pudo hacer sus pasatiempos y para ganar ese dinero y poder comprar el vehículo. En algunas ocasiones, los fabricantes de automóviles entienden esto, pero otras veces, no. Por lo general, lo primero que hacen los fabricantes de automóviles es tratar de retrasar los casos, denegarlos, rechazarlos por completo, ofrecer ofertas de liquidación bajas y tratar de reducir la cantidad de dinero que usted recibe mediante todo tipo de excusas. Algunas de las tácticas utilizadas por los fabricantes de automóviles son aceptables y legales, pero muchas de ellas claramente no lo son. Cuando usted cuenta con un abogado experimentado, atento, de confianza a su lado, que lo represente, mucho de esto se vuelve más claro y fácil. Ahora, hay algo llamado tarifas de uso. Muchas veces, los fabricantes de automóviles reducen la compensación y hacen una deducción tomando como concepto la parte del tiempo que su vehículo estuvo funcionando correctamente sin problemas. Esto generalmente está bien y es parte de cómo funcionan los casos de ley Limón, pero a veces los números son incorrectos y pueden estar haciendo un trato irracionalmente mal o pueden estar negando completamente su caso. Tener un abogado experimentado de su lado es extremadamente importante. Hay muchos pasos importantes y detallados en los casos de la ley Limón y este video no proporciona el asesoramiento legal que necesita. Siempre debe hablar con un abogado. Puede llamarnos para una consulta gratuita al 800-400-5050 o visitar nuestro sitio web en californialaw.com. Otros de los criterios para la ley Limón de California es que, por lo general, debería haber comprado, arrendado u obtenido el vehículo dentro del estado de California. Si obtuvo su vehículo fuera del estado de California, aún puede tener un caso bajo las leyes de ese otro estado. Nuestra oficina, californialaw.com, maneja casos de ley Limón en todo el hermoso estado dorado de California. El abogado principal, Jimmy Henae, está disponible para discutir su caso con usted. Además, revisa regularmente los comentarios para responder preguntas y comunicarse con los suscriptores del canal. Nos encantaría hablar con usted más adelante si tiene el contrato de su vehículo y las facturas de reparación. Nos gustaría revisarlas por usted. Es una consulta completamente gratuita sin compromiso. Llámenos día o noche los 7 días de la semana al 800-400-5050 o visite californialaw.com o leicalifornia.com. Yo no soy abogado, pero soy portavoz del sorprendente abogado Jimmy Henae. Ha sido abogado desde 2013 y ha ayudado a muchas personas y familias. Evite una posible situación embarazosa. Salga de su vehículo peligroso. A veces, incluso puede quedarse con el vehículo y continuar haciendo sus pagos, pero recibe una compensación por todo el dolor y el sufrimiento. Californialaw.com no cobra absolutamente ninguna tarifa a menos que ganemos su caso de ley Limón. No dude en llamar hoy al 800-400-5050. Siempre debe continuar haciendo los pagos a tiempo. Si no lo hace, puede dañar su crédito. Este video no es un consejo legal. Gracias por ver. Por favor, suscríbete.